Esta es la historia del supremo líder Snoke, resumida en 8 puntos. 1. Su origen es desconocido. El origen Snoke se mantiene en gran medida en secreto. Se dice que era un ser misterioso pero bastante poderoso que emergió después de la caída del emperador Palpatine y el Imperio Galáctico, pero después se descubre que era un clon fallido de Palpatine. 2. La primera orden. Snoke se convirtió en el líder supremo de la primera orden. Una organización militar y política que surgió de las cenizas del Imperio Galáctico. Bajo su liderazgo, la primera orden buscó restaurar el dominio del Imperio y vengarse de la rebelión. 3. Snoke es el maestro de Kylo Ren. Desempeñó un papel crucial en la seducción de Ben Solo, hijo de Han Solo y de Leia Organa, hacia la dobscura de la fuerza. Lo entrenó y lo convirtió en su Kylo Ren y en el que le dio fin a su vida. 4. Control y manipulación. Snoke se destacó por su manipulación y control sobre aquellos a su alrededor. Incluso Kylo Ren buscó nutrir el lado oscuro de Kylo y utilizarlo para sus propios fines, aunque al final falló. 5. Energía oscura y conocimientos profundos. Se decía que Snoke posee un profundo conocimiento y comprensión del lado oscuro de la fuerza. A través de su dominio en la energía oscura, pudo ejercer un gran poder. Mismo poder que pertenecía a Palpatine. 6. Lesiones y deformidades. Snoke aparecía con un aspecto físico marcado por cicatrices y deformidades. Estas lesiones se presentaban como una consecuencia de los traumas y combates anteriores, aunque no se ofrecieron detalles precisos jamás sobre cómo sucedieron. 7. Amenaza para la resistencia. Bajo el liderazgo de Snoke, la Primera Orden presentó una amenaza significativa para la resistencia y la Nueva República. Buscó extinguir a cualquier resistencia y someter a la galaxia bajo su propio dominio autoritario y casi lo consigue de no haber sido por Luke Skywalker. 8. Muerte. En la película Star Wars Episodio 8, El Último Jedi, durante un enfrentamiento entre Kylo Ren y Rey Skywalker, Snoke fue asesinado por su propio aprendiz Kylo Ren. Esto fue parte de un acto de traición, mientras Kylo buscaba tomar el control y convertirse en el nuevo líder supremo de la Primera Orden. Y el final del periodico El Jefeso de Stan Wolff 술 House Episodio 8, presidente de'Suwes de infraestructura Que la serie de la Comunidad estén. Y el último acto de traición al reforamiento del folds de norte con Lucha Heres.